Yo le di gran cosa No, no, no No, no, no Hijo de puta Ya se le rompieron las botas al Bueno Estas son peleas y no mamadas, perro Ay, ya empezó a carrera Ya, ya empezó, ya empezó Ya se puso fuerza, güey Ay, güey, ¿a quién es el totem? El primero que se muera le gusta BTS ¡Hala! ¿Dónde está? No, te gusta BTS Vámonos Aparecen Aparecen ustedes, pero ya desaparecen El Felipe a veces... ¿Hoy será que será la primera win de Felipe? No, no Váyanme en esta aventura ¡A la verga, no! ¡Ojo! ¡Déjame! ¡Qué pelea estoy viendo, señores! ¡Qué pelea estoy viendo! De ahí...